Atención se sabe en las últimas horas que Rusia habría atacado durante la anterior jornada accidentalmente a un país de la OTAN. En concreto, estamos hablando del país de Rumanía, que según versiones de medios occidentales ha enviado aviones de combate F-16 a la frontera con Ucrania. Es lo que ha citado el medio Newsweek con base en declaraciones del Ministerio de Defensa rumano, que aseguró en la madrugada de este miércoles que Rusia lanzó ataques con drones cerca del territorio de país de la OTAN. Según este texto dice que se han desplegado F-16 el Ministerio de Defensa de Rumanía, ha dicho este miércoles por la mañana que Rumanía envió aviones de combate durante la noche, mientras que el ejército ruso llevaba a cabo una serie de ataques con aviones no tripulados cerca de su frontera compartida con el sur de Ucrania. El Ministerio de la Defensa ha indicado en un comunicado, que dos aviones F-16 se desplegaron desde la base aérea de Borsea ubicado a unos 126 km al este de la capital de Bucarest. Según el comunicado los aviones de combate tenían la misión de monitorear la situación aérea. Casi al mismo tiempo el condado de Tulsea en Rumanía que limita con la región de Odessa en el sur de Ucrania, fue puesto en alerta porque se decía que las fuerzas rusas habían estado llevando a cabo ataques con drones contra ciertos objetivos cerca de la frontera de este miembro de la OTAN. Las autoridades de Ucrania no especificaron donde habían tenido lugar esos ataques, según los informes uno de los drones lanzado en la ciudad portuaria ucraniana de Ismail, no alcanzó su objetivo y voló hacia Rumanía, explotando cerca de Pluru. Tras la explosión se pudieron ver llamas y humo que se elevaban a cientos de metros de altura, Rumanía envió aviones F-16 en respuesta a la incursión en su espacio aéreo. La nota dice que actualmente están investigando el incidente, el Ministerio de Defensa Nacional de Rumanía dice que ha dispuesto medidas para realizar investigaciones en el terreno de las inmediaciones de Pluru, para buscar posibles objetos que hayan caído en el territorio nacional, de ser así se constate de que un drone hubiera atacado al país de Rumanía, se estaría esperando una respuesta sobre cuál será la acción que tomara el bloque militar contra Rusia.